...pues sí, ya hemos vuelto de publicidad... ...y el compañero Pepe Marín... ...meterán estas líderes, cuantas fiestas de la auroría... ...con esa voz tan señorial que tiene Pepe... ...pues ha presentado a un flamenco... ...distinto, distinto que es el que ofrece... ...Diego Garrasco, Remedios Amaya, Las Peligros... ...vemos ahí a Joselete de muchos gitanos... ...y vemos a Malocco... ...es una formación gerezana... ...Fernando de la Morena también está al toque... ...se añade el cajón, son sones nuevos... ...es algo que el flamenco tiene de bueno... ...que es que sabe evolucionar con los tiempos... ...si no estaríamos hablando de una reliquia. La plaza rebosa y arde... ...del duelo a la banderola... ...que Paula mata hasta tarde... ...seis toros, seis toros del guardiol... ...con la alegracia de cien faraos... ...la real majestad... ...y resucitan las viejas legiones... ...que están frente al toro, la Roma imperial... ...Rafael, Rafael de Paula... ...torero, torero, torero... ...y resucitan bajo su manto... ...la soberana de la Merced... ...pa' creer en el poder santo... ...y aprendimiento, tú puedas ver... ...Rafael, Rafael de Paula... ...baño torero sobre el albe... ...baño torero sobre el albe... ...baño torero sobre el albe... ...cuando el vuelo de un capote... ...pinta verón y cartón... ...del toro en el redonde... ...parece la maestra alza... ...de una academia de canta... ...un cortillo de... ...geré... ...y cuando... ...la aguja del toro... ...printa otra regla en el oro... ...saltando un clave... ...y en tus brazos doñadores... ...alfileres de color... ...olé, olé... ...y olé, cololé, olé... ...dentro de una tabena cinco toreros... ...toreaban al toro de los recuerdos... ...dentro de una tabena cinco toreros... ...toreaban al toro de los recuerdos... ...que cuando acabaron... ...y estaban los toreros a cuatro manos... ...disparados, caberneros... ...en tiñan las orejas de los toreros... ...que disparaste... ...en tiñan las orejas de los toreros... ...y en tiñan las orejas de los toreros... ...mientras que pasa el bulet... ...y el vuelo de tus muletas... ...es el pecho de un poeta... ...que quiere al cielo... ...y que... ...en tiñan las orejas... ...y tu muñeca un cincel... ...en tus brazos soñadores... ...alfileres de colores... ...olé, olé... ...olé, olé... ...y olé, cololé, olé... ...y olé, olé... Hay algo en el mundo del arte que sobresale en otras circunstancias, tener personalidad. Aquí estamos, sentimos algunas cosas, pero otras estamos súper felices y yo en este momento más, recuerdo vos de pequeñito cuando venía aquí a ver a San Juan Bautista de la Salle, pero hoy no, hoy venimos a ver y a cantarle al San Juan nuestro, a Juan Moneo el Torta, ¡para él! ¡Aplausos! 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 Ni tan siquiera Envite el toro de la vea Dentro hace frío Y fue la primavera El sol es testigo A Dios de tu voz me suena Y que de luz me suena mi cuido Y que me besa el manto de la noche Cansado del compromiso de la huelga Yo quiero estar solito con tu poeta Y que de luz oculta mi horizonte Y que me besa el manto de la noche Cansado del compromiso de la huelga Yo quiero estar solito, solito con mi proleta Y viene jaleando el día Y tu flamenco no viene Te pones tú en la puerta pa' verlo ver Porque tú lo quieres Y donde estuviste anoche Tú, yo, no te viero Te quiero yo con el alma Que con el alma te quiero Haber nacido libre Como el aire, como el fue Tía, te da por volver Te da por volver Vendrás con el alma Te da por volver Te da por volver Vendrás con el alma Como la hierba ¡Mirmano! ¡Que toma, que toma! Hay que traer la mañana Tu viste anoche Mis ojos no te vieron Te quiero yo con el alma Que con el alma te quiero Haber nacido libre Y como el aire Y como el fue Tía, te da por volver Te da por volver Vendrás con el alma Te da por volver Te da por volver Vendrás con el alma Como la hierba África Que trae la mañana ¡Otra! 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 2 2 2 2 2 2 3 2 2 Diego Carrasco con la Family Van, Carrasco Van, que así se llama, que ha homenajeado en esta ocasión, si primero lo hizo a Rafael de Paula, ese torero de nombre Arcangélico, después ha hecho referencia a San Juan Bautista de las Halles y a otro Juan. ¡A la noche del torta! La noche del torta, lo están escuchando ustedes. Somos muchos, ¿verdad que sí? Se nos han ido mucho. Pero sí también me gustaría darle un beso donde esté a mi Manuel Carpio, a el Carmanzo, donde esté, para él también. También se ha acordado de otro gran cantador de la tierra, que se ha ido recientemente, familia además del torno, Manuel Carpio del Garabanzo. No ha llegado a Diego, pero bueno que están nosotros. Hablo de Dieguito de un lado. Pero si no está él, está su padre, morado del alma, para todos ustedes. ¿Cómo no se iba a acordar Diego Carrasco en esta noche de sus moraditos? Ahí vemos a Currito de Navajita Plateada. Currito de Guañares. Un tema que en este último disco que ha hecho Diego Carrasco, jipitano, que me iba a confundir con Inquilino del Mundo, pues ha recordado a Moraito. Moraito, otra de las grandes pérdidas que hemos sufrido. Ahí, tuvo que ser ahí, ahí, entre el número 5 y el número 7. Ahí, número 5 y número 7 de la calle Marqués de Castro. Un tabique más para arriba, o dos hongas más o menos. Tú moreno, yo Carrasco, yo Carrasco, tú moreno. Tú a mi lado, yo a tu lado. Y por eso, por eso, solo por eso, tuvo que ser ahí, Manuel mío, de mis entrañas. Ahí, en la calle Marqués de Cádiz. Ahí. Ayer te he cantao, chalao, chalao, chalao. Ojo, nada más que pegando grito, ojo y se deja el cantar. Morao, solito que en malvejao, mi corazón te llevo llorabao. Morao, centraña graba, llevo tu guitarra. Morao, mío, 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 del alma. Y en mil cinco sentíos, siempre, 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 te llevo metido, morao, solito que en malvejao. ¡Eh! Alza, Corrito, Fernando. Corrito, Fernando. Corrito, Fernando. Corrito. A las nueve me levanto y a las diez tomo café y a las once voy pa'l arco pienso que te voy a ver, solillo madre mi corazón te llevo yo grabado sin traña grava llevo tu guitarra ocho y cinco ocho en tío siempre, siempre te llevo metido morao solillo madre yao y en mi corazón te llevo yo grabado sin traña grava llevo tu guitarra y en mi cinco sentidos siempre, siempre te llevo metido morao solito que tu mandes mi corazón te llevo yo grabado sin traña grava llevo tu guitarra mi sentidos, mi cinco sentidos yo siempre, siempre, siempre te llevo ahí, tuvo que ser ahí, entre el número cinco y el número siete ahí, ahí, un tabique más pa'liva o dos, un da más o menos tú, moreno, yo, carrasco yo, carrasco, tú, moreno tú, a mi lao, tu lao por eso, solo, por eso ahí, Manoel, ahí, tuvo que ser ahí, ahí en la calle, en Marquez de Cádiz Manoel, ahí, en Santiago morao, 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 morao otra memoria histórica que no debe perderse la de Moraito que hemos visto en el vídeo con el torta esas noches mágicas y sobre todo de tener gente, compañeros y familia que disfrutamos todos juntos y que quieren estar con nosotros como invitados de honor para nosotros esta noche don Antonio Rey gran guitarrista de Jerez no olvidemos que Antonio es un hombre que ha sacado varios discos que ha conseguido premios importantísimos también para el flamenco jerezano Antonio Rey a la guitarra que participó en ese jipitano y que va a participar en esta fiesta de la bulería con este flamenco auténtico pero diferente las diversas versiones de hacer lo mismo es otro de las grandezas y riquezas que tiene este arte que llamamos flamenco y que en su máxima expresión se está expresando en la plaza del Mamelón de Jerez 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 sin tu cuerpo ni la azúcar pa' acariciarlo y en la plaza del Mamelón de Jerez Mis manos temblan sin tu cuerpo, mis labios que seco sin tus besos y yo, tu labio, corazón, tus besos, yo, yo, sin tu beso, corazón, va a acariciarlo. No, 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 no sabía yo que te tenía tan dentro de mí y subir al barco del amor y me dejarse en un brazo de grito, yo, sin tu beso, corazón, sin tu labio, yo, yo, sin tu cuerpo, corazón, va a acariciarlo. Mi madre, tuviera yo, mi madre, con un beso que me diera a mí, me quitaría tu brindade, si hay una llena en París y yo aquí, sin tu beso, corazón, sin tu labio, yo, yo, sin tu cuerpo, corazón, va a acariciarlo y yo, 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 sin tu beso, corazón, me quitaría tu brindade, si hay una llena en París y yo, 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 sin tu cuerpo, corazón, va a acariciarlo, yo, 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 sin tu cuerpo, corazón, va a acariciarlo. Leil, Leil, Leil Leil, Leil, Leil Porque Diego ante todo es un creativo Vamos a tener siempre esa perspectiva cuando hablamos de Diego Carrasco La creatividad, la personalidad y sobre todo adobado con un compás excepcional Yo soy chatarrero, yo vendo chatarra De todos los colores, bonita y barata Yo soy chatarrero, yo vendo chatarra De todos los colores, bonita y barata A ver, cuántos chatarreros hay aquí A ver cuántos chatarreros hay aquí en este pueblo A ver cómo están las cosas La cosa está tan malita Que hasta los bancos están sin vida Y mi gitero Si quiere que te cante dale dinero Si la chatarra está en el espacio Yo me la bajo pero despacio Y soy gitano, chatarrero donde uno ve en chatarra Yo veo dinero, veo dinero, mucho dinero Yo soy chatarrero, yo vendo chatarra De todos los colores, bonita y barata Yo soy chatarrero, yo vendo chatarra De todos los colores, bonita y barata Hay un gitano, chatarrero, le decía a su mujer La hojilla en el juego que la pora te coge Gitana, papá, ay, eh, no tengo na' que echarle Tichita, ya el que a chatarra, ya el que a donde Yo, yo soy chatarrero, que yo soy chatarrero Con mi chatarrilla me gano los dineros Yo, yo soy chatarrero, que yo soy chatarrero Con mi chatarrilla me gano los dineros Turrito de Navajita, pendando de la morena Chaturrero ¡Toma, toma, toma! Pedazo de chatarrero, otro chatarrero Y si, que lo mire y bailado Ay, papá Y yo, chiquillo, qué jovira Yo, chiquillo, medazo de la máscdad Y yo, chiquillo, y yo, chiquillo Gasparriero, remedado ¡Bravo! Tato mío, mira, en el espacio y en el gimnasio, siempre despacio, Tato, mira, en el gimnasio y en el espacio, siempre despacio, vamos a limpiar el espacio, ¿qué? En cada órbita espacial, 10.000 kilos de metal, en cada satélite o obsoleto, 3.000 kilos de metal neto, y el Titanic, o no, el chatarro del Titanic, para descuensar titanis, gitanos buzos de cae, ¿cómo? buzos gitanos de cae, ¿yo? Yo soy chatarrero, yo vendo chatarra, de todos los colores, yo soy chatarrero, yo vendo chatarra, de todos los colores, bonita y barata, yo, 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 yo soy chatarero, yo vendo chatarra, de todos los colores, bonita y barata, yo soy chatarero, yo vendo chatarra, de todos los colores, bonita y barata. El otro disco de Diego le tocó al latero, y este es el chatarrero sideral, que Diego ha traído aquí a esta fiesta de la bulería, con otros sones distintos a los que han sonado hasta ahora, y va a continuar, y además tiene más sorpresas guardadas, porque entre otras cosas, vemos a Remedios Amaya muy cerquita del escenario, creemos que invitará a la camaronera, que también le llaman a Remedios Amaya, Diego Carranco. Tengo que cantarle al mundo, feliz que yo te encuentro, ahora te pare que se a los oles del otro, señor a ti te ha llamado por tu nombre, Remedios, Remedios. Remedios, 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 Remedios Amaya. Remedios Amaya. Comorre, Remedios, Remedios Amaya. Buscar camino divino, buscar camino divino y él te llevará la gloria, la gloria, la gloria. Bueno, señores, ante todo muy buenas noches, que Dios bendiga a todos los que estamos aquí y a los que están en el cielo. Señores, os tengo que decir que estoy encantadísima de venir invitada por mi primo Diego Carrasco. Estoy encantada de cantar junto a todos mis sobrinos, mis hermanas. Y cómo no, venía a cantar a Jerez, porque me encantan las personas de Jerez, me encanta venir a esta tierra, porque lo amo, amo Jerez, señores. Muchísimas gracias, que Dios bendiga, ¿vale? Gracias. 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 A una persona muy querida de esta tierra y muy querido por todos los artistas. Esto va para la gloria de mi torta que está en el cielo, señor. Muchas gracias. 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 Está muerto mi moneo, mira, mamá, la bulería está temblando, temblando. ¡Corta! No te vemos más, ay, 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 ¿quién nos va a cantar? ¡Ale! 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 Cuántos recuerdos, cuántas cosas me recuerda que... ¡Ale! 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 de lo maracía. Toma, mamita mía. Ay, yo no olvidaré tu nombre. Tú me alegraba mi día. Ay, mare, 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 mare. ¡Ay, mare, mare! ¡Ale, mare, mare! Minusa, la canastera de Dios. Doña Remedios Amaya. Me iba a decir yo algo, pero... familia Amaya, ahí estamos. Bueno, y estar aquí, no acordarnos. De donde somos el club, me parece que sería una injusticia. ¡Camarón, vámonos! Bueno, vaya recordatorio que nos está planteando Diego, ¿eh? El Torta, Morao, Remedios, que también con ese sonido canastero que tiene, ha recordado al Torta a su manera. Y ahora, pues, nuevo recordatorio, en ese compás trepidante que nos viene del mismo Santiago, muy cerquito de aquí. Y acordándose de José Mongecruz, camarón de la isla. Mota, 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 Mota. Mota, 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 Mota. ¡Camarón! En el negro el canta Pacquiao, también tiene un guitarra Tiene un guitarra Pacquiao Decía, que me decía tú a mí que no, que no, que no venía Porque no tiene valor, no tiene valor Y tembló todavía Por razo que le van a, negrita que me decís Mi negra porcaría Pacquiao, 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 Pacquiao Pacquiao, Pacquiao, Pacquiao Pacquiao, 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 Pacquiao Pacquiao, 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 Pacquiao Osebo jendú, osebo jendú, osebo jendú, osebo jendú Y, en la boca, en la sabiduría La flor de la melancolía La flagua siempre, siempre encendía El viejo mundo, el pasado, el presente El futuro muro muro Y para mí, para mí, para mí la luz Ose lo hace tu presente No hay un día que no funcione No hay un día que no te quere ¡Deciéndome! ¡Deciéndome! ¡Dicéndome! Y si estoy yo vivo muerto Y sé de mí Deja que me amane hasta el tiempo Y yo le di No lo di Tremeel corazóncito hierba Y yo le di Machaca machaca que Machaca 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 Machatero Yo soy Machaca Machaca Cap Te José Monge Cruz presente, también. No olvidemos, ya que hemos hablado de Camarón, la especial amistad química que surgía entre el torta y Camarón, Camarón y el torta.